Bueno, pues empezamos presentando a Manu Martín. Manuel, ¿le tenemos por aquí? Manuel, ¿te tenemos por aquí, Manu? Aquí estoy. ¡Buenas, Manu! ¡Buenos días! Creíamos que te perdíamos. Siento muerte. Desde Houston han solucionado el problema. Houston, Houston. Bueno, pues vamos a presentar, tengo el privilegio de presentar a Manu Martín, ingeniero de software en ING. Es ingeniero informático por la Universidad Pontífica de Salamanca. Tiene alrededor de 20 años... Pontificia. 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 Perdona, Manu. Y tienes alrededor de 20 años de experiencia como ingeniero informático. En lo que has pasado por grandes empresas, y actualmente eres ingeniero de software en ING, como todo un referente. Dentro del mundo de la informática, Manu es un auténtico experto a lo que Javascript y sus mil variantes se refiere. Angular, Vue, Web Components... Y bueno, para empezar, yo quería hacerte unas preguntas, Manu. Javascript, el incombustible lenguaje que ha fabricado y sigue siendo la base de todo lo que hoy en día es la web, eso sí, sin quitar méritos al todopoderoso PHP, ¿vale? Buen PHP, sí, señor. ¿Le queda mucha vida a Javascript y crees que no de JS Javascript conquistará el backend a los grandes como Python, Java o .NET? Bueno, a ver, a la primera pregunta le queda mucha vida. Vale, Javascript es un lenguaje, además, que está evolucionando muchísimo últimamente y yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones en el futuro también. La segunda pregunta... A mí me pones un aprieto. Dígalo, conteste lo que conteste, se me van a echar encima. Bueno, tú vas a caer a la piscina, da igual. Pero, bueno, yo creo que Javascript, al final, y con Node en el backend, y ya veremos a ver Teno con TypeScript, eso, pero bueno, yo creo que cada lenguaje tiene sus casos de uso en los cuales se pueden utilizar, tanto como desbancar a grandes lenguajes como Java, .NET o Python. Yo te diría que posiblemente no, que compartirán entre todos el backend, pero bueno, ya veremos. Tampoco te puedo decir que no directamente o que sí, porque esto cambia de un día para otro y sacan algo nuevo. Pero, vamos, es muy difícil desbancar estos lenguajes también, que son grandes lenguajes. Bueno, aprovechando que sacas el tema, siempre hay una guerra con los defensores de Angular, de Vue, de React, de todos los frameworks o librerías basadas en Javascript que existen, ¿cuál es tu preferido? ¿O cuál es el primero que te viene a la cabeza cuando te proponen crear una web? Bueno, cuando me proponen crear una web, HTML. Y jQuery, ¿no? jQuery y HTML. No, luego, si ya, es verdad que si queremos añadir dinamismo a la web o queremos hacer una single page application, a mí me gusta mucho trabajar con web components, por eso también la charla está. Luego también es verdad que me apoyo mucho con Delete Element, ¿vale? Simplemente porque es una librería que hace la vida más fácil el desarrollador a la hora de desarrollar los web components. Y, bueno, pues sí, pensaría en esto, seguramente. También por la experiencia que estoy teniendo, entonces ya me siento más cómodo utilizando este tipo de librerías, ¿no? No digo que los frameworks estén mal. De hecho, los web components se pueden utilizar con los frameworks. Entonces, yo creo que es mejor la convivencia de todos. Muy bien, Manuel. Oye, y aparte de Javascript, que hay más mundo por ahí, sabemos que tienes una pasión con la informática que va mucho más allá del tema laboral y que participas activamente en proyectos on-per-source. Vamos, no solo participas, sino que algunos hasta estás dentro de la organización del propio proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué supone para ti que yo vaya a mi proyecto y ejecute un NPM Init Open WS? Perdón, no estoy aquí en la consola. Me hubiese petado un error, me hubiese dicho que no está. Claro, un error de combinación. Era para ver si estabas atento. Bueno, al final, yo creo que cualquiera que participe en un proyecto Open Source, cuando ve que la gente lo utiliza, pues es una gran satisfacción, ¿no? Bueno, tengo la suerte de poder colaborar en Open WS y actualmente también en Modern Web y la verdad es que es una experiencia muy buena. Yo se la recomiendo a todo el mundo que, si quiere y si tiene tiempo, porque es verdad que también te quita mucho tiempo, pues que intente colaborar en proyectos open source y aportar también a la comunidad, porque es súper enriquecedor. Precisamente nosotros, dentro de la comunidad de GDG, que es GDG, para el que no lo conozca, será la primera vez que lo escucha, somos comunidades que estamos en todo el mundo. Aquí en España somos muchísimas comunidades, no sé si ya estamos en torno a las 50. Tenemos un compañero que es Abdón, Abdón Rodríguez, que trabaja en el equipo de IBM Research, que precisamente en tu comunidad, en la de Open WS, suele postear y meter cómics y demás. No sé si alguna vez habéis coincidido, ¿le has hecho un code review? Directamente no le he hecho ningún code review, pero le conozco, porque además actualmente le sigo en Twitter, es bastante activo y es verdad que además está siempre muy al tanto de lo que estamos posteando en Open WS y en Modern WS. Bueno, como no podía ser de otra manera, buenos días Manuel, soy Esgueva. Hemos estado indagando un poquillo acerca de ti y vamos a dar también un poquillo de salseo. Te hemos stalkeado y nos ha dicho un pajarito que en tu desktop no puede faltar un buen teclado mecánico y tu alfombrilla XXL negra. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, eso es cierto. Tengo varios teclados mecánicos, el teclado del Mac no me acaba de convencer, así que me gustan más las teclas. Soy de la vieja escuela, como habéis dicho, 20 años ya llevo en esto y a mí me gustan los teclados de toda la vida, el clic, clic, clic. Que los puedes golpear ahí, ¿no? Eres tan sibarita de los que elige la tecla, el sonido, la sensibilidad o directamente compras un industrial y delegas en ese ámbito. O te gusta hasta ese punto, ¿no? De ser purista y decir, voy a coger esta tecla con este desgaste, con este muelle y tal. A ver, a mí, yo empecé con un IBM, era un PS1 y el recuerdo que tengo del teclado cuando pulsaba las teclas, no consigo tenerlo porque es verdad que eran teclas de, era lo que se llama el cherry, el blue, y hace mucho ruido y al final los teclados que al final tengo son los clear, que son un poquito más silenciosos porque mis compañeros si no me cogerían el teclado y me corrarían en la cabeza. Pero bueno, la verdad que esa sensación de la tecla cuando el clic, 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 sí que a veces se echa de menos. Hablando un poquito de tus compañeros, también nos han comentado de que eres un killer con los Marry Quest, que no hay ninguno que baje de 20 comentarios. Y bueno, comentar a nuestro... No, no, sí, sí, no te quería cortarme. No, no, yo tengo la mala fama así. Pero bueno. Nada, no te pongas colorado, no pasa nada. En las mejores familias. También comentaba a nuestro público de que si tenéis la suerte de aplicar para trabajar con él en algún puesto de trabajo, id preparaos muy bien la entrevista porque debe ser bastante duro. No, no soy nada, para nada soy duro. No soy nada duro. Está bien, está bien que lo desvienta. Me intereso, me intereso mucho por lo que me cuentan y me gusta al final indagar un poco en lo que me está contado, porque presto atención y creo que al final, además no es que yo le haga una entrevista de trabajo, sino que él también me la tiene que ir a la estación de a mí. Correcto. Entonces, quiero que vea que realmente nos interesamos por la gente que se presenta a las entrevistas de trabajo. Y cuán importante, ¿no? Desde que las empresas también no solo te pregunten acerca de tus skills y demás, sino que tú tengas ese feedback directo de la empresa y que veas que hay un cierto interés también por ti. Eso es. Eso es, sí, es muy importante. Yo es una de las cosas que más he valorado siempre que he tenido que hacer entrevistas de trabajo. Correcto. A mí me gustan esas entrevistas en las que te ponen, por ejemplo, la oferta laboral con el dinero que están dispuestos a poner sobre la mesa. Porque, en cierto modo, también da cierto valor. Eso de ir a una entrevista, de no saber muy bien cuánto dinero aplican. La típica pregunta de cuánto dinero estás dispuesto a cobrar ya es como en plan de, bueno, a ver, ya… Bueno, pues sin matilación doy la vara al maestro de Web Components y, oye, NPM Rundef, a tope. Suerte, suerte. Muy bien. Suerte, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si… Decidme cuando veis la presentación. Vale, ya estás ya compartiendo. La tenemos. Listo, perfecto. Todo tuyo. Suerte. Muy bien. Bueno, pues ya… Bueno, la primera slide de la presentación ya me han presentado. Así que ahí tenéis únicamente mi usuario de Twitter por si queréis seguirme. Y empezamos con los Web Components en la empresa. Bueno, pues lo primero que quería hablar era qué se necesita en una empresa. Quitando ya los Web Components. Al final en la empresa, cuando creamos un producto, lo que queremos es poder reutilizarlo para que, si tenemos que hacer lo mismo en otro sitio, no tener que reinventar la rueda una y otra vez. Entonces, muchas… Vamos a crear componentes, ¿vale? Y estos componentes que se van a reutilizar, pues al final tienen que tener ciertas características. Tienen que ser, lógicamente, de muy alta calidad, porque van a influir en numerosos proyectos, ¿vale? Entonces, medimos mucho el rendimiento que tiene el componente, que sean muy pequeños, el peso, para descargarlo en el navegador, que sean accesibles. Es muy importante la accesibilidad. En ING, además, ponemos un foco especialmente en la accesibilidad para que clientes que no tienen la suerte de poder acceder, como ha habido la gente, pues puedan acceder a nuestra web correctamente. Que los componentes sean flexibles, que el diseño… El diseño, además, no solamente que sea un diseño bonito, sino que el diseño del API, ¿vale? Del componente, pues sea el adecuado. Cómo interactúan el resto de los componentes con el componente. Y que la experiencia del usuario sea muy buena, ¿vale? También es importante que los componentes tengan una misma imagen de marca y que no tengamos aplicaciones dentro de ING unas que tengan una imagen completamente diferente a otras. Entonces, tenemos que poder utilizar, tener la posibilidad de luego personalizar esos componentes para casos concretos. El componente, los componentes van a evolucionar, como cualquier aplicación o cualquier software, van a evolucionar a lo largo del tiempo, por lo cual, estos componentes necesitamos poder utilizar diferentes versiones de los mismos, ¿vale? Y luego, que la gente quiera utilizarlos. Es importante fomentar que los componentes se reutilicen y compartirlos para que, pues lo que he dicho antes, no se reinvente la rueda una y otra vez, ¿vale? Entonces, por esto, por los web components, ¿por qué son ideales? Bueno, para nosotros los web components son ideales porque al final están proporcionando una solución que es estándar a problemas como la reutilización, la interoperatibilidad y el encapsulamiento, ¿vale? Que es bastante importante. Entonces, una vez que tenemos estos web components, ¿cómo vamos a hacer nosotros en la empresa? ¿Cómo hacemos para crear nuestras aplicaciones? Nosotros las tenemos, creamos las aplicaciones en una, utilizando una arquitectura de varias capas. Entonces, tenemos una primera capa en la que los componentes son muy, muy, muy sencillos, ¿vale? Este, pues tenemos ejemplos como pueden ser botones o inputs, ¿vale? Bueno, esta primera capa, además, la tenemos dividida en dos partes diferentes. La primera parte es una librería que, además, ING la ha hecho Open Source, que es Lion, y se centra exclusivamente en la funcionalidad de los componentes. Aquí es donde nos centramos, pues que los componentes tengan el rendimiento adecuado, que sean flexibles, sean accesibles. También incluimos elementos que normalmente te proporcionan frameworks. En este caso, estos componentes básicos nos los dan, como son validaciones de formularios, la internacionalización, ¿vale? Para poder tener componentes en diferentes idiomas, diferentes tipos de moneda, etcétera. Como veis, estos componentes son de marca blanca, no tienen estilos, pero nos permiten luego extenderlos y aplicar los estilos de ING. Y esto es la característica que tienen estos componentes es que nosotros, los ingenieros, no los utilizamos directamente en nuestras aplicaciones. Únicamente, pues, como aquí, para corregir fallos o agregar componentes nuevos, es el único momento en el cual interactuamos con esta librería. Si no, nosotros utilizamos otra librería que tenemos por encima. Esta librería que tenemos por encima es la que denominamos ING Web. ¿Y qué es lo que hace? Pues, extiende los componentes básicos, la funcionalidad, y ya aplica, pues, las guidelines que ING tiene a nivel global. Entonces, esto es lo que nos da la imagen de marca, ¿vale? De ING. Cuando os conectáis a la web de ING, los formularios, etcétera, utilizan este tipo de imagen, de diseño. Estos aportan ciertas restricciones también sobre los anteriores, sobre el ION, y también tienen ciertos añadidos que no podemos añadir en ION, ¿vale? Porque son propios de ING. Esta librería sí que no es Open Source, ¿vale? También, esto lo enlaza, además, con lo que comentaba en la charla anterior. Tienen un tono de voz diferente a ION. La forma con la que nos comunicamos a los clientes en estos componentes es ligeramente diferente a la forma en la que se comunican, por ejemplo, las validaciones, etcétera, en ION. Y estos son los componentes que nosotros utilizamos para construir nuestras aplicaciones. Como no puedo enseñar código de estos componentes, porque esto es interna de ING, lo que sí que os he preparado es un pequeño ejemplo de una aplicación, ¿vale? Y en este caso, como os voy a enseñar, esto es un pequeño storybook en el que tenemos unos componentes que extienden ION y les están aplicando cierto estilo, ¿vale? Aquí podemos ver ciertas validaciones, no funcionan, que no son ya botones tan feos como los que tenemos en ION, ¿vale? Porque al final no tienen un diseño visual. Entonces, esta librería, ChibiDLC, es la que voy a utilizar luego en un ejemplo, una aplicación de ejemplo que he preparado aquí, ¿vale? Que tiene 3 funcionalidades muy básicas, ¿vale? Cambiar el idioma nos permite buscar pokémons, ¿vale? Luego podemos entrar en el pokémon y ver el detalle del pokémon. Es muy básica, pero para ilustrar cómo creamos las aplicaciones es suficiente. Entonces, ya tenemos este bloque que es de componentes básicos, ¿vale? Que como hemos dicho, pues botones, inputs, selects, son elementos muy básicos. Sobre estos componentes, a veces queremos crear componentes un poquito más complejos, ¿vale? Aunque todavía estos componentes no van a estar asociados a ningún tipo de funcionalidad de negocio que aporte valor al usuario. Entonces, estos componentes, que los denominamos componentes compuestos, el nombre es original, como veis, lo que hacen es alumbran diferentes componentes pequeñitos para tener un componente un poquito más complejo. Aquí podemos ver este, que sería la tarjeta en la cual estoy mostrando, pues al final no deja de ser una imagen y un texto, ¿vale? Esto sería un componente compuesto. No tiene una funcionalidad de negocio concreta, no es una funcionalidad completa, no está asociado porque esto lo podríamos utilizar para presentar otro tipo de imágenes y otro tipo de textos diferentes. Se podría reutilizar por diferentes funcionalidades. Una vez que tenemos estos componentes, ya podemos crear nuestras funcionalidades. Las funcionalidades son las que ya proporcionan un valor al usuario. Implementan funcionalidad de negocio. Si volvemos al ejemplo del Pokémon, pues será pues esto, la búsqueda, el detalle o el cambio de idioma. Que son cosas que ya le están aportando valor al usuario. Una vez que tenemos estas funcionalidades, además intentamos que también se puedan reutilizar dentro de ING. Es decir, son funcionalidades, son autocontenidas por sí solas. Al final no deja de ser un web component. Si desarrollamos una funcionalidad de hipotecas, el detalle de la cuenta bancaria o hacer una transferencia, la desarrollamos en España, a lo mejor en Holanda, ven esa funcionalidad, les interesa y entonces cogen el componente y lo pueden utilizar. Haciendo ciertas extensiones, lo pueden utilizar. Al final, lo que se trata es de llegar a reutilizar lo máximo posible. Y luego tenemos la aplicación. La aplicación es la carcasa que engloba diferentes funcionalidades. Una aplicación no tiene por qué ser web. Podríamos tener aplicaciones nativas, iOS, Android, escritorio, incluso en la televisión. Al final, es la carcasa que envuelve a las funcionalidades y les da cierto contexto. En algunas situaciones necesitaremos una capa de integración. Esto, hay funcionalidades que necesitan a lo mejor ciertos datos de la aplicación. Entonces, esta capa de integración lo que hace, lo que hará es pasarle esos datos a través de propiedades o atributos al componente y si el componente le tiene que notificar algo a la aplicación, lo hará a través de eventos. Aquí, bueno, esto es un componente hecho en lead element. En este caso, es la tarjeta que habíamos visto. Esta tarjetita en la que la template es un botón y tiene su imagen y el texto. Si vamos a la funcionalidad, esto sería, es otro componente que es la funcionalidad. Este componente cuando el usuario clica sobre una de las tarjetas, bueno, aquí vemos cómo pinta las tarjetas, que ya habíamos visto antes, cuando el usuario clica sobre las tarjetas, lo que va a hacer es lanzar un evento para que haga la navegación, bueno, lanzar el evento de que se ha seleccionado el Pokémon y a ver que voy a, aquí tenemos el componente, este sería el de integración que lo que hace es que cuando se ha, cuando se ha recogido el evento de que se ha seleccionado el Pokémon, lo que hace es lanzar ya otro evento de navegación. Este evento de navegación se recoge, se recoge por la aplicación y hace el enrutado a la nueva funcionalidad. Que es al final es simplemente esto. En este caso son opcionales. esta funcionalidad aquí del cambio de idioma esa funcionalidad del cambio de idioma sin embargo la utilizamos directamente sin necesidad de utilizar un elemento o un componente de integración. todo esto os voy a pasar del repositorio y podéis luego jugar con el código y verlo. ¿Qué herramientas utilizamos? Las herramientas que utilizamos al final son herramientas estándar. Sí que utilizamos herramientas que nos proporciona el proyecto de OpenVC OpenWebComponents ya que nos permiten ciertas configuraciones ya definidas para poder chequear Slim Preter los test unitarios que los incorporamos con Karma todos estos elementos que al final cada vez que levantamos que creamos un proyecto tenemos que estar configurando bueno pues OpenVC ejecutando el comando que comentabais el NPVNITOPNVC te va a hacer un scaffolding para automáticamente dejarte ya preparado un proyecto bien para crear una aplicación o para crear un Web Component por separado y te deja el proyecto preparado ya para empezar a trabajar con él aquí lo único de todas estas herramientas pues yo creo que las únicas que me decían la pena comentar es la de WC y luego el Storybook el Storybook nos da mucha función mucha versatilidad es muy es muy interesante porque nosotros lo utilizamos ya que cada vez que queremos mergear código generamos un Storybook con el cambio y podemos no solamente hacer la review del código en la Merge sino que podemos evaluar el código cómo se comporta en real antes de hacer el Merge y bueno pues aquí hablo del problema de la colisión de nombres una vez que empezamos a trabajar con las aplicaciones y empezamos a escalar los equipos y pues con los Web Components podemos tener un problema que es justo la colisión de nombres para el que no sepa lo que es voy a voy a enseñaros de manera visual exactamente con ese problema voy a abrir una consola de java o sea dejaba escribir perdón y voy a definir en el registro de de custom elements tengo aquí pues esto lo que voy a hacer definir es un nuevo componente muy bueno es súper básico voy a extender simplemente de htm element y lo voy a definir que lo voy a asociar al tag mytag lo creo y lo que vamos a hacer ahora lo vamos a añadir al body este componente lo hemos añadido al body aparece por aquí pero si buscamos además lo vemos en el body no podemos no podemos ver aquí aquí está el componente todo esto funciona perfectamente ahora bien ¿qué pasa? si queremos definir otro componente más con el mismo tag el registro el registro de custom elements no nos va a permitir registrar dos veces el mismo tag no vamos a poder tener dos componentes diferentes con el mismo tag en nuestro código ¿por qué esto es un problema? porque si nosotros tenemos un equipo que está trabajando con nuestra nivel de componentes en un componente que es la versión 1 podemos tener otro equipo que también utiliza la misma versión no tenemos ningún problema ahora bien en el momento que un tercer equipo está utilizando una versión nueva del componente como se utilizan en funcionalidades diferentes vamos a tener un problema en tiempo de ejecución el problema además es que no lo detectamos en tiempo de compilación de la aplicación cuando hacemos el build en tiempo de ejecución al usuario le va a fallar ¿cómo solucionamos esto? bueno nosotros estamos utilizando scope de elements que nos proporciona también es una utilidad que nos proporciona OpenVC en scope de elements en scope de elements cuando queremos utilizar un componente en lugar nuestros componentes en vez de autorregistrarse voy a voy a abrir un componente de aquí de las funcionalidades más que nada porque tengáis un ejemplo más gráfico el propio componente el propio componente hace el export de sí mismo pero pero no se está definiendo no tenemos el define del componente en ningún sitio en el propio fichero del componente lo que tenemos es un fichero separado con el side effect que hace el registro del componente entonces cuando alguien quiere utilizar este componente en vez de llamar a este fichero que lo que haría es definir el componente dentro del registro lo que hacemos es importamos el mixing de scope de elements que viene de OpenVC lo aplicamos sobre nuestra clase nuestro componente y aquí definimos qué tags queremos utilizar con los componentes dentro de nuestro dentro de las templates de este entonces cuando utilicemos chibuton se va a utilizar este componente aquí chibut este otro y aquí entonces ya esos tags los podemos utilizar de manera normal dentro de nuestros templates y esto en tiempo de ejecución nos va a meter identificadores únicos dentro de nuestro código en el DOM ¿vale? para que no tengamos esa colisión de nombres que hace que nuestra aplicación no funcione esto nos permite que los equipos cada vez que saquemos una nueva versión que tenga cambios que no son compatibles son con versiones anteriores pues que los equipos no tengan que sincronizarse entre todos ellos para utilizar siempre la misma versión de componentes entonces de manera podemos ir avanzando y que los equipos vayan migrando a las últimas versiones de manera paulatina lo que nos da mucha flexibilidad afortunadamente hay una propuesta ya de un estándar ¿vale? para tener registros dentro de los propios del propio de los web components con lo cual en algún momento pues estos estos scope de lms dejarán de tener sentido y directamente podremos utilizar ya el estándar hay también se está trabajando también en un polyfill aquí pongo en la url por si queréis ver cómo funciona y en principio pues nada más os tengo aquí los enlaces a los repositorios de código también darle las gracias a Marcos que me ha ayudado con la creación de estos ejemplos para que podáis tener un ejemplo aunque no puedo enseñar código de ing hemos creado estos repositorios para que podáis tener un ejemplo de código podáis navegar en él y además admitimos MedRequest también si queréis ampliar la funcionalidad de la aplicación esta de Pokémon y bueno pues pues nada muchas gracias muchas gracias también a Morcia por dejarme participar y aquí tenemos pues pongo la url por si alguno se anima y quiere trabajar con nosotros bueno muchísimas gracias Manu efectivamente si está en ING están buscando talento siempre bueno tenéis la oportunidad como dice Manu ahí de trabajar dentro de una gran compañía un gran banco y bueno muchas gracias por la ponencia Manu ha sido muy interesante y queremos pasar a la parte de las preguntas pues sí Manu nos ha encantado la verdad la ponencia mi enhorabuena por lo que nos has ido contando y además claro es que la parte de JS siempre es un poco tema aquí controvertido en redes y de hecho ha habido unas cuantas preguntillas sobre todo quería hacerte dos que nos han llamado un poquito más la atención por un lado nos comentan que cuando quieres especializar un componente genérico por ejemplo en el uso de Clay o no vamos en cualquier uso de Web Components es que es mejor que crees que es mejor utilizar herencia o encapsulación herencia o encapsulación bueno depende un poco del componente yo creo en la mayoría de los casos ING Web lo que hace es herencia sobre los de Lion vale en otras situaciones te puede interesar te puede interesar hacer encapsulación de hecho hay algunos de los elementos de Lion que encapsulan otros componentes yo creo que depende del caso de uso no se puede dar una respuesta decir hazlo siempre de esta forma o hazlo de esta otra vale depende un poquito del caso de uso vale perfecto mira otra preguntilla que nos hacía aquí Iván nos comentas que si tienes algún tipo de criterio para valorar a la hora de si refactorizar o dividir en otros componentes más pequeños es más de hecho si nos podrías incluso dar algún tipo de guía de Solis o Clean Codec o vamos sobre Web Components que puedas recomendarnos a ver yo lo que hago normalmente a ver si veis la pantalla ¿verdad? sí vale vale pues voy al código a ver normalmente lo que suelo hacer yo creo que es una práctica común no solamente la hago yo la hacen bastantes compañeros en ING cuando creas componentes lo primero que tienes que ver es ese componente es reutilizable fuera de la funcionalidad que estoy implementando lo van se va a poder aprovechar por otros equipos en ese si la respuesta sí entonces lo sacamos fuera lo sacamos fuera de la funcionalidad en este caso estos son componentes a ver si tengo aquí en esta funcionalidad ¿vale? ves que tengo esto es una funcionalidad la lista de Pokémon tengo la Pokémon Card ahora mismo yo no la voy a utilizar en otros componentes la tengo ahí la tengo dentro si veo que surge la necesidad de que otras funcionalidades puedan utilizarlo entonces lo sacaría fuera y tendría su propio módulo de NPM o la metería dentro de otra librería bueno tenemos múltiples librerías en ING de componentes para poder utilizar dependiendo también de las funcionalidades ¿no? que se quieren cubrir entonces bueno pues lo metería en esa librería y de forma que otros compañeros pueden utilizarlo también es cierto que para la mayoría de los componentes comunes de la de ING Web hay muchos equipos trabajando detrás equipos no solamente de frontend equipos de usabilidad de diseño etcétera que establecen cuáles son las guidelines de esos componentes ellos ven ya por adelantado qué componentes van a ser reutilizados potencialmente reutilizados en múltiples funcionalidades con lo cual a nosotros ya nos llega una idea bastante clara de si tenemos que coger un componente y hacerlo sacarlo fuera de nuestra funcionalidad o lo podemos dejar dentro en cuanto a guías de Solid la verdad es que así me pilláis un poco no sé decirte no te podría poner un enlace de decir bueno pues esta guía está bien o no no sabría contestarte en esto ahora mismo bueno eso no pasa nada si en algún momento se te ocurre ya nos pones un tuit de todas maneras lo pongo lo pongo en tuit lo puedo buscar y decir bueno pues aquí podéis verlo perfecto entonces bueno pues ahora ya muchísimas gracias Manuel y bueno despedirte y sobre todo lo que les he dicho a los anteriores espero verte en otra edición aquí en Burgos personalmente sobre todo además para poderte dar el paquetito que os vamos a hacer vamos que os vamos a mandar para poderos para poderoslo dar en directo veis aquí aquí estas morcillitas prefiero darosla en directo que no mandar para los paquetitos así que muchísimas muchísimas gracias un placer gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti